antes de comenzar este vídeo te recuerdo que mi código amigo está abajo en primera línea de la descripción y sin nada más que decir comencemos con el vídeo hola amigos y amigas de youtube lo que voy a enseñar hoy es un nuevo sorteo de 5 sets vale uno para cada ganador van a ser cinco ganadores lo único que tienes que hacer es o sea suscribiros comentar tu código aquí abajo compartirlo a 33 amigos y eso una vez comparte a tres amigos lo que lo que tienen que hacer es esperar vale este sorteo vaya va a estar a partir de hoy hasta el día 6 de diciembre que es cuando vienen los reyes magos vale así ya tenéis en los ganadores mi este de de esto de santa bueno de reyes mi regalo de reyes los que lo ganéis vale comentar me hay abajo vuestros códigos de amigos suscribiros compartir el vídeo a tres amigos una vez compartido a tres amigos esperar hasta el día 6 vale y suscrito y todo y yo de la ruleta esa que como lo hice el otro sorteo pues eso lo voy aquí a hacer sabéis lo voy a poner como esto y eso sólo dos de una cosa que muchas gracias a los que participaron en el sorteo anterior vale de navidad porque los premios fueron entregados y todo eso fue entregado vale creo que mi primer vídeo que hago así con la cámara sabéis chavales bueno pero bueno espero que este canal esté creciendo mucho 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 vale y cuando ya tenga lo de cobrar os hallaré más y más y más y más y más sorteos por eso hago directos todos todos los días todos todos sin faltar ni uno incluso si estoy en la playa por lo grabo con el móvil hago un directo en la playa como si yo que sé estoy en el hospital pues en el hospital grabo y eso bueno lo que tenéis que hacer es compartir este vídeo a cinco no a tres amigos vale porque va a haber cinco ganadores lo apunto todos tus amigos y tu código en una ruleta ruleta vale que lo hicimos la otra vez y una vez corte y haciendo eso ya entráis en el sorteo también seguirme en instagram que estará aquí abajo en en segunda línea de la descripción porque en el primero estará mi código de amigo sabéis y bueno muchas gracias por el apoyo y eso y bueno si te ha gustado este vídeo da un like bueno este sorteo que suerte a todos y a todas darle un gran like compartirlo y suscribiros chau chau te amo para vídeo